Tania tienen que largo el salto de Masa y Coarada cambiando de mono en el día de hoy Masa y Coarada larguísimo el primero de los saltos recuerden ya lo hizo en la primera en la primera competición que les ofrecíamos 131 metros con 5 en la primera que alto vuela Arada es increíble la capacidad de volar que tiene este japonés vamos a atender el tiempo que puede ser espectacular en la jornada de hoy parece ser que nadie se lo cree nadie quiere poner los guarismos en su sitio porque hace 140 metros el japonés